Sí, la verdad que el balance siempre es positivo, este tipo de encuentros donde los chicos vienen y lo único que necesitamos es que jueguen, es positivo. Los chicos jugaron dos partidos cada uno, tuvimos más de 700 chicos, que es un número importante dada la época del año en la que estamos, que estamos en el receso de vacaciones, las ligas están paradas y por lo general es difícil llegar a una convocatoria tan grande, pero bueno, siempre la predisposición de los clubes para participar del encuentro que cada año se nos está haciendo cada vez más grandes. A ver, también uno tiene que hablar sobre la participación de los padres porque ha sido un trabajo invalorable, dos días, a esto hay que sumarle la previa cuando estaban armando prácticamente todo, un ejército de padres que estuvieron trabajando sábado y domingo. Sí, la verdad que sacar ese sombrero con los padres del fútbol infantil, porque no se conoce mucho el trabajo que hay detrás de este encuentro, hay un restaurante por detrás donde se hace un menú y se le da de comer a más de 100 chicos y padres durante el transcurso del encuentro, hay que armar cosas, hay que atender el kiosco, hay que llevar colchones a los albergues, hay que acompañar a la familia que nos vienen a visitar, entonces hay un trabajo muy grande de parte nuestra, de parte de los padres, de parte del club por detrás que no se ve en el día, en el transcurso de cuando empieza a rodar la pelota. ¿Qué notaste de distinto a este del anterior? Bueno, también han cambiado algunas delegaciones, pero no, hemos mejorado bastante el tema de la coordinación de los partidos, no hemos tenido ningún inconveniente desde lo externo a lo que es el fútbol, me parece que se entendió y se llegó más al mensaje de que es un encuentro a modo recreativo, 100% lo reiteramos, siempre es un encuentro recreativo, la idea es que los chicos vengan, jueguen y se cansen de jugar al fútbol, más allá de un resultado, de uno o dos goles, de más o de menos, la importancia es que el chico resuelva y juegue adentro de la cancha sacándose la presión de un resultado. De hecho lo entienden los chicos. Sí, sí, los chicos vienen, ellos saben, se postan para la foto, mezclándose entre ellos cuando terminan el partido, y lo único que esperan es recibir su merecido trofeo, que es otra de las cosas que mejoramos año a año, un trofeo grande, casi alto como algunos de los participantes del encuentro, entonces cuando aparece el trofeo se olvidaron los partidos que ganaron, perdieron los goles que se hicieron a favor. Se olvidan el frío, se olvidan de todo. El frío, todo, de los padres, de los abuelos, de los tíos, ellos quieren subir al escenario y recibir lo que ellos merecen, que es un merecido premio por participar. Bueno, Guise, felicitaciones, obviamente, vos, al grupo de colaboradores, de profes que han estado, la verdad, a la altura de las circunstancias. Se ha organizado, uno siempre depende del tiempo en esta época del año, pero igual, le metieron la mejor, estuvieron ahí dándole con todo, los profes que también se portaron de primera, de todas las delegaciones. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Sí, bueno, como todos sabemos, esta época del año hace frío hasta adentro de alguna casa a veces, y nosotros siempre lo analizamos por el lado de que en otros momentos hay otros encuentros grandes, los que nosotros debemos devolver visitas. Y después cuando vos decís, bueno, lo hace en una época que haga calor, es más propenso a que llueva. Bueno, a nosotros nos llovió a pesar de que hacía frío, pero uno cuando lo hace en época de mayor calor puede llover, las temperaturas son altas y hemos presenciado encuentros que se tuvo que suspender por el calor. Bueno, nuestro encuentro está en esta época del año y siempre apostamos a esta fecha. Y bueno, agradecer a todos los padres y al grupo de trabajo, porque yo hoy estoy poniendo la cara acá, pero somos cinco que la remamos para adelante. Y bueno, agradecer a la subcomisión, a la comisión directiva, a la Municipalidad de Marcos Juárez, que estuvo muy presente con nosotros. Bueno, la verdad que con el correr de los años, ya desde la experiencia, arrancamos acá haciendo la nota. Tomá Melónico, acá, y estuvimos llegando prácticamente al comienzo. Años anteriores y nos hemos chocado la puerta, ahora se nos abre directamente. A ver, con un abrazo. Gracias a ustedes. Avanzamos en esta edición de Argentina Todos los Díos de Deporte. No se olviden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y a través de nuestro sitio web en www.clubargentinomj.com.ar. Ahora hablamos de volei y vamos a recibir a Rocío Navarro, que estuvo en Marcos Juárez, nos contó un poquito cómo es su entrenamiento allí en San Lorenzo y también su participación con la selección argentina. Volei, Rocío Navarro, de visita en Marcos Juárez, habló con nosotros.